Soy pobre. El Estado me ofrece una educación que no sirve para nada y un servicio de salud que no cura. En mi vida solo habrá bajos sueldos, mordidas y violencia. Yo puedo ser un futuro narcotraficante. ¿Qué tiene que perder si el Estado ya le quitó todo? En lugar de un Estado perseguidor, necesitamos un Estado inteligente. Te ofrecemos una nueva forma de pelear. Sin balazos. Vota libre. Partido Socialdemócrata. Partido Socialdemócrata.